Yo te llevo dentro de mi corazón Vamos, 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 vente Yo te llevo dentro de mi corazón Vamos, 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 vente Yo te llevo dentro de mi corazón Yo te llevo dentro de mi corazón Vamos, vamos, vente Yo te llevo dentro de mi corazón Vamos, vamos, vente Yo te llevo dentro de mi corazón